hola qué tal en este vídeo vamos a comenzar a configurar nuestra primera migración que es la que creamos aquí la de movie y para ello nos dirigimos a la carpeta llamada database dentro de ella encontramos una subcarpeta denominada migrations y el último archivo que encontramos aquí se llama movies que es el que resultó de la creación de este modelo si veamos si coincide tienen la hora 2020 perdón la fecha y hora 2020 09 11 y son las 12 de la noche con bueno aquí ya tengo 5 de la mañana porque como estoy usando linux entonces me mueve la hora aquí pero son aproximadamente las 12 con 15 minutos muy bien entonces vamos a continuar con el proceso abrimos este archivo y lo que vamos a encontrar aquí es una estructura de de una migración común dentro del arable el arable se maneja a través de migraciones también puedes hacer conexión con tablas ya existentes una de las formas más fácil y creativa de este framework es que puedes crear tus tablas con los datos que tú designes para esa para esa migración dentro de esta estructura y sin tener que escribir lenguajes igual bien entonces según esta función la función app nos va a crear una tabla llamada movies y a través de un blueprint que nos bueno se a través de una variable en la que vamos a especificar cada uno de los campos el segundo método función nos habla acerca de eliminar esa tabla esa tabla por ejemplo cuando agregamos un nuevo campo a dicha tabla y la tienes en desarrollo pues no pasa nada la puedes eliminar pero cuando ya está en producción tu aplicación entonces debemos ser más cuidadosos en ese aspecto muy bien entonces vamos a abrir un navegador para conocer los diferentes tipos de columnas que podemos crear a través de una migración para ello nos vamos a la documentación oficial del arable debemos especificar que necesitamos la versión 7 porque actualmente ya está la 8 nos vamos aquí al a la este al a link cambiamos la versión a la 7 y y después entonces vamos al ORM un ORM perdón a la base de datos también vamos a utilizar el ORM más adelante entonces dentro de la base de datos seleccionamos migraciones y tenemos una sección específica para la creación de las columnas esta es la ruta que tenemos que seguir muy bien entonces de esta manera agregamos el prefijo table después especificamos el tipo de columna que vamos a agregar y enseguida el nombre de la columna obviamente hay campos o columnas que reciben más de un parámetro por ejemplo los de tipo fecha que reciben el nombre y después un 0 que es el total de dígitos los de tipo numérico que también por ejemplo un número decimal que equivale a un a un float a un double nos está indicando que debemos decirle cuántos enteros necesitamos y cuántos decimales un en un que recibe el nombre del del campo y aparte este necesitamos una serie de datos que se van a almacenar y lo agregamos en forma de un arreglo bien entonces dependiendo del tipo de dato que vayamos a guardar dentro de nuestra base de datos vamos a tener que buscar el correspondiente tipo de columna que podemos crear por ejemplo si necesitamos un barchar el común barchar de de un campo de tipo string o sea que va a contener letras y números pues aquí en el árabe lo tenemos que definir como un string poner el nombre de dicha columna y la extensión en caracteres muy bien entonces nos dirigimos aquí a la función app de esta migración y vamos a comenzar con el primer campo para ello utilizo el prefijo table después un este indicó que va a ser de tipo string y colocó aquí el nombre de la película algo importante en esto es que bueno aparece cierta ayuda aquí en este id pero ya es propio del id si ustedes están utilizando algún editor de código no les va a generar estas ayudas alguien también esto no lo deben escribir sólo es parte de la ayuda del id ahora entonces debo especificar cuántos caracteres tiene o va a tener el nombre de la película voy a especificar unos 100 porque hay también películas que tienen nombres muy extensos y le indico que este este campo va a ser único el nombre de la película no se va a repetir con ningún otro bueno pero puede haber películas que tengan el mismo nombre que sean de diferentes directores entonces mejor lo dejo así para evitar este tipo de complicaciones después voy a agregar el siguiente campo que en el que voy a mostrar una descripción o una sinopsis esa sinopsis pues puede ser de tipo anulable porque puede ser que la agreguen no puede ser que no y agregamos aquí una descripción una descripción perdón una sinopsis muy bien el siguiente campo va a corresponder para el director entonces agregamos un nuevo string que se llame director y por aquí este este lo vamos a dejar de esta manera lo dejamos en 100 caracteres aquí tengo un detalle los números o sea la definición del número de caracteres no va entre comillas porque es un número entero y si no me marcaría un error más adelante después vamos con otro campo que se llame género entonces será de tipo string y el nombre específico es género rey especificamos 30 y listo nos falta otro para especificar la duración table vamos a ponerlo en decimal aunque podría ser en un string pero lo vamos a poner en decimal y colocamos aquí cuántos números decimales perdón números enteros queremos nada más quiero uno porque no creo que haya películas que duren más de de nueve horas y dos decimales por si acaso después voy a agregar también un un campo que me indique si es que está disponible o no esa esa película salí aquí lo puedo hacer con un string o lo puedo hacer con un boolean voy a agregar un boolean para que solamente me reciba este dos tipos de campos que puede ser un true o un false bien entonces aquí voy a escribir disponible bien aquí le podemos agregar un default para que ponga un valor por defecto y vamos a escribir aquí true si existe algún error con esto nos va a marcar este en seguida cuando realicemos la migración muy bien en este momento vamos a ejecutar el comando php artisan migrate y antes de ello tenemos que verificar en nuestra base de datos que no existe esa tabla para verificar que si la está creando ejecuto el comando aquí ya me marcó un error tengo que ver dónde está ese error este ok me está hablando de los float tengo que verificar aquí en esta parte que lo que está pasando también la columna duración es esta sale voy a cambiarla a una string y quito esto vuelvo a ejecutar la migración y es correcto en este momento ya ya se ha ejecutado posiblemente en el número decimal no me reconocía un solo dígito como entero bien vamos a revisar la estructura vamos a actualizar las tablas y en este momento ya existen movies si verificamos la estructura aquí tenemos cada uno de los campos si quieren ver cómo quedó cada uno de los campos pues podemos habilitar el este esto la descripción de la tabla y tiene la bueno lo que nosotros definimos ahí dentro de este de la estructura de la migración con php muy bien ahora en este momento pues vamos a continuar modificando el modelo el modelo es el archivo que tenemos que modificar inmediatamente después de crear nuestra migración eso ya lo haremos en el siguiente vídeo y